¡Epa! Señores, en este momento estamos justo al momento de iniciar una presentación en el Colegio Padre Emiliano Vamos a invitar a todos para que la disfruten en este momento La pandilla está en escena y ahora voy yo para allá ¡Tú sabes Padre Emiliano! ¡Aquí está de nuevo la pandilla! ¡Tú sabes Padre Emiliano! ¡Muévelo a revés! ¡Muévelo pa' acá! ¡Yo te acompañaré! ¡Muévelo así, slowly! ¡Suave hasta abajo cuando escuches el beat! ¡Hey! ¡Hey! ¡Wow! ¡Hey! ¡Hey! ¡Wow! ¡Hey! ¡Hey! ¡Wow! ¡No me voy a acabar! ¡Hey! ¡Hey! ¡Se va a olvidar! ¡Quién vino a disfrutar esta fiesta! ¡Qué levante! ¡Logradill imbécil imbécil! Alguien aquí se sabe que era el Colegio Padre Emiliano Y es la mejor gallina ¡Que esté pronto se porta aquí! ¡Qué levante! ¡E поступarle! ¡Е ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Ya vieron ustedes lo que sucedió en la primera actividad, fue en Padre Milano Tardir, eso fue el día en la mañana, ahora vamos a la segunda función de la tarde, ahora mismo está la pandilla en acción, ya tú sabes, amarte como Dios. ¡Gracias! 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 ¡No Notes! ¡Me and сознanfa! ¡Gracias! ¡Sincro! ¡Sincro! Pero tú no me das ni las noticias. Ya no sé qué hacer, para que desprender. La paz al mundo mostraremos. Quiero una casa de colores, donde se alegran corazones. Vamos a vivir mejor. Y si puedes, abrázame fuerte. Caminemos de la mano como hermanos. No hay temor. Contigo soy fuerte. Busquemos el camino de la felicidad siempre. Un abrazo. Que me sirva de...